A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y seguimos con más artistas y acabo de acoger a un artista que acaba de salir y a bajarse de la tarima, ¿cómo te fue? Muy, 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 muy bien, siempre cuando uno está en contacto con el público es lo máximo. Yo sé que sí, sé que te fue muy bien, mejor dicho que bozarrón que tiene este hombre y ustedes lo van a ver más adelante. Hablemos un poco de esa canción que estás promocionando y que escuchamos allá arriba. A Nombre del Despecho, este es un álbum, es la canción que le da nombre al álbum, es un álbum de 11 canciones con todo el alma, está en cada canción. Hoy lanzamos A Nombre del Despecho y Déjenme Llorar que es nuestro segundo lanzamiento. Te han hecho sufrir mucho porque es que como mucho despecho, ¿no? No, lo que pasa es que mira, A Nombre del Despecho es una canción que, una historia muy cercana, que mi compositora supo plasmar muy bien en el papel. Y Déjenme Llorar es una canción que se compuso pensando en una situación que estoy pasando en este momento con mi mamá. Entonces es como en esos momentos donde uno quiere explotar y llorar, los hombres siempre nos dicen, los hombres no lloran, los hombres deben siempre mostrar la hombría. Pero cuando a uno se le salen las lágrimas hay que llorar para desahogar porque o si no... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, si nos regalas un pedacito de la canción, ¿cuálquiera de las dos? ¿De cuál? ¿Usted? ¿Cualquiera de las dos? ¿Cuálquiera? A Nombre del Despecho. El coro dice... A Nombre del Despecho, hoy me voy a emborrachar y cuando acabe con el bar, conmigo voy a acabar. Sirvan guaros, sirvan ron, sirvan whisky por montón, porque a Nombre del Despecho esta noche invito yo. ¡Ay, juevan! Ahí quedamos pegadísimos, mejor dicho, para que nos tomemos un guarito. Esa ya está en YouTube, próximamente Déjenme Llorar, que es una canción muy, muy, muy de mi corazón, está mi corazón plasmado en esa canción. Bueno, entonces regálanos tus redes sociales para que todos nuestros televidentes estén ahí pegaditos con tus canciones. Claro que sí, Javier Zapata Popular, esa sí es sencillo, Javier Zapata Popular en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter es Javier Zapata Pop, porque no se pudo poner más, pero Javier Zapata Popular en todos lados. No, súper fácil, más fácil para donde, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en Mi Bar El Magazine y en nuestra novena edición. Claro que sí, es un agradecimiento enorme a Mi Bar El Magazine, que imagínate, nos cumple el sueño de estar con este público y de cantar nuestras canciones, eso es algo fantástico, promociona a los nuevos artistas, mejor dicho, son el alma, son el alma de la música popular. Gracias de verdad y bueno, que sigas disfrutando de la fiesta. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a El Parmi Magazine. Bueno, seguimos con más artistas.